¡Venceremos juntos el himno del pueblo, el himno de nuestro partido! Revolución o muerte venceremos El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha Será el que nos guiará A la victoria final, hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Para Bungo Martín nos inspiró Y hoy resurge victorioso en nuestro frente La bandera roja y blanca nos protegerá Y una estrella el sendero nos señalará Farabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios Por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo Hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos